Comenta por aquí una persona desde el abismo y dice hay verduras que al cocinarlas no solo es que no pierdan propiedades sino que ganen propiedades no suele ser el caso suelen ganar una propiedad común que es digestibilidad eso es lo que suele pasar a las verduras pero lo que es ganar nutrientes lo que es ganar nutrientes no eso no suele ser lo típico de hecho el cocinador es calentar y cuando tú calientas suele destruir nutrientes porque hay otros alimentos que sí que ganan propiedades porque suelen ser alimentos más proteicos y entonces cuando tú calientas un alimento proteico mejoras digestibilidad coagulas esa proteína haces que se pueda absorber mejor en el caso de las verduras no puedes hacer que te sienten bien si eres una persona que la verdura cruda o esa verdura cruda en concreto no le siente bien pero insisto si os sientan mal una buena colección de verduras id a vuestro médico id al nutricionista porque es posible que a lo mejor tengáis algún problema digestivo que a lo mejor es pasajero que a lo mejor se puede controlar es lo típico pero que nos quedéis ahí con la duda y tengamos un diagnóstico que se esté retrasando la verdad es lo típico que se está retrasando la verdad es lo típico que se está retrasando la verdad es lo típico que se está retrasando la verdad es lo típico que se está retrasando la verdad es lo típico que se está retrasando la verdad es lo típico que se está retrasando la verdad es lo típico que se está retrasando